Grupo Cero Televisión En plena noche ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enseguyece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se retiene violín interminable En infinitas notas imposibles como una música Local es silencio la luz Infinita luz enseguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando el invierno nacerá las razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor, todo sueño Y el gris es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombra Reina la noche y todavía es poesía Animal de luz, bestia del tiempo Baila para mi última danza Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como lanzando entre corales Como lanzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta a las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Tanza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compadre Currativa entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe abierta Como nube partida por el sol Yo era el infable hombre de las cavernas Vuitre, feroz, sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo muerto Entre la niebla Y me lo comía Ah, 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 ah Ah, 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 ah O, oh, 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 ah Somos el fruto maduro de una estación lejana Bienvenidos, bienvenidas a ese nuevo concierto Después del Café Berlín, seguimos cantando Y aquí tenemos, vamos a ver si esta la puedo cantar Podemos compartir en nuestras redes, ya sabéis Y vamos a ir modificando un poco las, ¿cómo se llama? Las canciones ¿La previsión o qué? No, vamos a ir cambiando, mirá, por ejemplo Bueno, como voy a poner así será más fácil Al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui, generoso lo que pude Nunca pude sentir odio y amar Lo querido amar, amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué setenta libros Pinte más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajeno Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Se fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidado Muriéndose sin cuidado Alberto María desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantó Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comiendo tú Hablando mal de la gente Un poema de Miguel Oscar Menaza Al cumplir ochenta años Muchas gracias Y vamos a seguir un poema Vamos a seguir un poema La BG me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor Es pasado O muertos queridos Para conversar Mirado siempre adelante La BG casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La BG me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor Es pasado O muertos queridos Para conversar No alcanzaremos No alcanzaremos No alcanzaremos La BG me pisa los talones Por otra parte Inhumana Pero llegar a los cien años No costará casi nada La BG me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor Es pasado O muertos queridos Para conversar Y si se me parara en mi llena Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al rato La BG me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La BG casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La BG Muchas gracias La BG me pisa los talones Y ahora vamos a hacer una canción nueva Nueva, nuevita, nuevita La primera vez que la canto Aquí, aquí, aquí Un sillón bien no me hicieron Abrir nuevos caminos Abandonar el camino Hasta que una noche Topé con la poesía Me la pasaba volando De un lado para otro Según el capricho De mis piernas amadas Que del amor Solo sabían hacer el amor La poesía La poesía me dijo Consolvencia Para vivir un hombre No necesita volar Menos aún De un lado para otro Tras su mamada Un hombre debe tener Los pies a la altura De los pies El alma al alcance De una breve caricia Y el sol sobre la tierra A la hora del sol Y el cuerpo y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre tiene como bandera La libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Y ama Y hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía Con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo escribe Sabe que cada amor lo mata Y sin embargo se enamora Un hombre le dice Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Amar e ilusión de volar Sentir en ese instante Sentir en ese instante Que algún día Un hombre poesía Es capaz de matar Es capaz de comerse El corazón amado Quitarse de la boca Cuando es con beso de amor Y amar de sus cautivos amantes El dinero Y también una tarde cualquiera Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea en el pecho Y el pobre hombre Cayéndose enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta y corre Se acaricia con frenesí Y quiere entregarse Totalmente por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Me sigues poesía Del hombre hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete en el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre De la montaña La tierra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra Y a la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Llegó la poesía Y me dijo Muchas gracias Y ahora Vamos a ver Ah mira Vamos a hacer Un paréntesis 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 Y al igual ¡Gracias! 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 el poema de Miguel Oscar Menaza muy bien y después vamos a ver vamos a cambiar un poco el registro y vamos a hacer y lo reconozco el rey de la locura el que mejor podía vivir entre fantasmas el que vivía solo el que vivía solo fui el tiempo de la voz la flor de losas y varén ronca desesperada azorda o inorvidable mutación primera 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 fui un grito en medio de todo lo silencio del estagido del payaso cayendo entre la fiera cayendo entre la fiera j'ai été y se le reconoz el rey de la fiera el rey de la folie la flor de losas y varén la flor de losas y varén inolvidable mutación la flor de losas y varén 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 te gusta? L'amor existe et la liberté J'étais un homme avant de la liberté Et les bienheureux jours à venir Ensuite sont tombées sur moi La guerre et ses ravages La liberté est devenue gloire entre mes bras Et le beau visage des souvenirs Ce visage s'évaporait lentement Entre les yeux de la mort Les cris désespérés sortent à flot L'appelant pour la dernière fois Qui est de haut et nu Rappel inaccessible, le ciel Ordonne de tuer Nous ne savons pas encore Nous ne savons pas encore Qui est vivant et qui est mort Autour de nous, la liberté continuait à voler librement Et en volant, on parlait d'elle dans d'autres mondes Et en volant, il y avait un règne au-delà du ciel Où la liberté, parmi les soleils des galaxies supérieures Régnait toujours intangible et sereine La vie des hommes Pour vivre, il a fallu se remplir La tête et l'âme d'illusion Pour vivre, il a fallu cesser de vivre D'un être déchiré Tout ce qui n'existe pas Silence était la seule chose qu'ils demandaient Crier fut l'unique désir Crier, 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 crier Crier, 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 crier Pour ne pas mourir Se souvenir et oubliant tout Pour ne pas mourir Le vent émais sans la tête Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir J'ai voulu voler comme les oiseaux Crier comme des bébés J'ai voulu être Dieu Et je mourrais de faim Avec les affamés J'ai voulu être des millions Et je pleurais avec les désespérés Parce que pleurer Est un souvenir de l'homme Inoubliable La joie m'a transpercée jusqu'aux os Cuando me ha opuesto mi primer ver a la muerte Ché remor, ché remor Malgrés tú, malgrés mí, la vida continúa Después de la catástrofe, j'écris des vers Y yo hago amor, porque el amor hace torcer la guerra Grandissant contre tout, ambitionnant tout ce que je prononce J'ai mis des ailes, des bougies électroniques et les moteurs supersoniques à mon champ À mon champ, à mon champ Y yo, conmissante les fleursales models Et mes verres, condensant für ma vie Y yo, conmissante les fleursalesales models Et mes verres, condensant für ma vie Por mi vida Por mi vida Por mi vida Por mi vida Y vamos a hacer ahora una pregú Vamos a hacer una pregú La guerra Aujourd'hui j'ai pensé Oh messieurs C'est la guerre Et je dois le dire Même si personne ne le croit Mil litres De sang coagulé Se sont mis à pleurer Le ventre de ma mère Deschiqueté en mille morceaux Ses bras, ses amours Ses l'air congelés Mon père Son regard Brisé par le temps Mon père Mon mort pourri Poids des verres Et mes tristes frères Et moi-même Vivant de si long Vivant de si long Vivant de si long Me vaincre Je suis un million de mort L'hymne que la mort Éclat mourra La guerre Le noir du noir Les éclats du noir Les éclats du noir Les amourdes de l'amour La guerra, hoy en día pensé a la guerra Chegé mi pueblo, nadie dormía bien El corazón de la vida vivía, troublé Los hombres tiraron las nubes de chifras de sang Los hombres murmurían, trámenes de vengeance, morrían Los más jóvenes portaban el sueño en permanencia Y los pequeños futuros morrían antes de nacer Y mi triste seré moi-même, morrant de silencio Morrant de silencio Yo soy esa grandiosa energía libérée Personne ne pourra me vaincre Yo soy un millón de morts, l'hymne que la mort éclame pour elle Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort La guerra, cette fois aussi sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes de la terre Avec ces morts qui furent totalement Privé de la liberté Privé de la liberté Vos garçons pleins d'énergie Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort Les émeraudes de la mort Le noir du noir, les émeraudes de la mort Un poème de Miguel Oscar Menaza Le noir du noir, les émeraudes de la mort Pour elles, même avec mes paroles J'ai mes temps de voter, je t'ai sauvé Je commence par produire mes désirs Amples lunes mouillées par les pluies précises de l'été C'est été là où sanglant et tacitur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs et des émeros d'enrouées Par le manque d'amour entouré ton corps C'était beau de voir comment tu mourrais Entre la blanche égume de ta rage À tête de moi-même, corps pour elle, même avec mes paroles J'ai aimé ton beauté et je t'ai sauvée À tête de moi-même, corps pour elle, même avec mes paroles J'ai aimé ton beauté et je t'ai sauvée Et je t'ai sauvée J'ai aimé tonneau Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en verre Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en verre En tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventure Plus qu'un chemin plein d'aventure, j'ai choisi le chemin radio impraticable De la poésie De la poésie J'ai aimé tonneau J'ai aimé tonneau Je t'ai aimé tonneau J'ai aimé tonneau Puyant simplifié Je t'ai aimé tonneau Et je t'ai aimé tonneau En tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventure, j'ai choisi le chemin radio impraticable De la poésie ¡Suscríbete! 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 Bueno, y esta que me gusta mucho Fue lo que se dice un buen finicio en todo No era navegar por navegar mi oficio Mi oficio era atenderme entre los puertos Rosa perdida de perfume se rotó Color de soledad Dejaba en cada puerto un infinito brote de locura No estoy perdido de amor, sino de te dio Ya nadie corre por los penales de mi mente como tú Ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos Navegar por navegar no es mi oficio Arrancar trozos de la dada y unirlos en cúmulo Ese es mi oficio silencioso y temer Como de verso Mi oficio no se puede aprender No sabe de ciego Muchas gracias, un buen finicio Y ahora vamos a hacer Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Pocre piedra macizado de gravo Con insofecha la precisión en la historia de tus cuerpos En débil mariposa de colores quietas Sin alas Sin omisiones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo Inquietante deseo El de tu cuerpo amorrasado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar Oh, viene conocido tu cuerpo sin par abierto Grandes ocasiones donde todo se destruye Oh, todo se olvida Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer y de vivir Tu cuerpo carne bestial de luz Pájaro alborosado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Tu cuerpo en los abrazos Tu cuerpo en los abrazos Oh, oh, o-oh, 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 o-oh Soy el cielo perf older en la tierra perfectamente donada bueno, vamos a hacer para terminar vamos a ir terminando vamos a hacer hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué darme hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir en vivo tal vez tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota niñez tal vez en mi vida adulta por hacer las cosas bien o mi precaria economía aunque me fuera muy bien se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy más me arrepiento de la mañana por vivir más de los diez 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 les esperamos un beso grande y gracias por haber estado un abrazo chao 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 chao